¿Por qué es tan importante el proyecto 2030? Porque necesitamos mantener ingenierías en el nivel que tienen, necesitamos ayornarlas al 2030 y necesitamos probarle al país de que tres universidades estatales fuera de la región metropolitana pueden tener la mejor capacidad, incluso mejor que las instituciones del centro del país para desarrollar proyectos de gran envergadura. Por eso que estamos muy contentos con este proyecto. Para nosotros es tremendamente importante que la facultad pueda llevar un proyecto de este tipo, estratégico, que permita guiar a la facultad en los próximos 5 o 10 años. Eso significa que vamos a tener masivamente una gran, gran actividad en torno a los procesos de innovación y en torno a la transferencia. Más aún cuando este proyecto es articulado, está articulado con las otras dos universidades estatales del sur de Chile en ingeniería, como son la Universidad de Talca y la Universidad de la Frontera. Eso es un gran aporte a este proyecto. Bueno, recientemente nos informaron de que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bío Bío, en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la UFRO y la Universidad de Talca, habíamos sido los ganadores del concurso de Ingeniería de Clase Mundial al 2030. Este concurso es un concurso que llamó CORFO, CORFO Innova Chile, a la Facultad de Ingeniería del País, con la idea de transformar la ingeniería país en ingeniería de clase mundial. Es una mirada innovadora, una mirada de futuro, que lo que va a hacer no es otra cosa que darle a la región, o sea, acelerar esa mirada regional de ir hacia regiones de alta competitividad y alta productividad. ¡Gracias!